Un gusto aquí andamos, como todos los días en JavierSolózano.com Bueno, esta tarde hay una marcha, según lo que vaya pasando me permitiré ahí mandarle opiniones, en fin, que puedan espero ser de su interés, ¿no? Sobre todo sumar, sumar opiniones. El fin de semana pasó algo que aquí mismo decíamos, ¿no? Libertad por los once, y bueno, lo importante es que han sido liberados. Pero mire, aquí lo que es muy importante es, si bien que hayan sido liberados, que es lo más importante, ver también qué pasó a lo largo de todo este proceso en dos niveles. Uno, ¿por qué se les detiene si hay una simple presunción? Entonces, no se está cumpliendo la presunción de inocencia, se está cumpliendo la presunción de culpabilidad, o sea, muy lejos de las leyes. Segundo, ¿por qué cuando se les detiene, pasa el fin de semana, se les tiene materialmente incomunicados, se les manda un penal a Nayarit o a Veracruz de mediana seguridad, se les materialmente aísla y no puede hablar casi nadie con ellos? Y se les tiene dos días. ¿Dónde está el debido proceso? Bueno, lo importante es que ellos están hoy libres, pero también es muy importante cómo se estructuró desde la perspectiva legal el asunto. ¿Qué quiere decir? Que las autoridades reconocieron que no había elementos, y a pesar de lo que pudiera ser de impopular esta medida o la confrontación con el poder ejecutivo, en este caso la Procuraduría General de la República, se tomó la decisión de liberarlos. Ahora hoy tenemos una marcha que yo espero que termine en otras condiciones de la que terminó la otra. Pero esa es una parte del asunto. Una parte del asunto es lo estrictamente legal, lo que tiene que ver con cómo fue evolucionando. Si se pusieron a negociar, en este caso el Poder Judicial yo pienso que no puede tan fácilmente tomar una decisión de esta naturaleza simplemente para negociar. Yo creo que había elementos suficientes para no poder llevar efecto la consignación y reconocer que la detención no fue una detención con base en elementos suficientes y entonces por ello se les libera junto con todo lo que ya le dije. El segundo asunto es, se lo voy a plantear, si no fueron ellos, y ya se demostró que no fueron ellos y ellas, ¿quién fue? O sea, ¿cómo se armó este mega relajo el pasado jueves, el jueves 20 de noviembre? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo es posible que se hayan dado esas condiciones y bajo esas condiciones haya pasado todo lo que pasó, las confrontaciones, los enfrentamientos, la provocación, el ataque a la policía, el ataque de la policía, todo esto? O sea, ¿no hay nadie responsable de eso? ¿Quiénes eran los que vimos que aventaban bombas Molotov? ¿Quién es el que vimos que estaba retando a la policía en la puerta del Palacio Nacional? ¿Dónde están ellos? ¿No? Ya vimos que los 11 detenidos no son, ellos estaban en otra vía. Entonces, ¿quiénes son los que provocaron el asunto? Porque si no se investiga, se genera un vacío de poder muy delicado. ¿Por qué? Porque quiere decir que cada vez que haya un conflicto, se va a detener a los primeros que pasen, a los primeros que vean, y los van a ser culpables o responsables de los hechos. Cuando, en el fondo, hay quien sí lo hizo, y ese es por quien debe la autoridad, pues, perseguir, precisamente, para que se vea claramente que, por una parte, se desarrolla el proceso de manera totalmente pacífica por parte de los manifestantes, y hay gente que se mete, o hay gente que tiene otra visión de lo que debe ser la manifestación. Y hablando del que se mete, pues, evidentemente, cada vez hay más indicios de que hay infiltrados. Y si están ahí los infiltrados, yo le diría que es muy probable que ellos sean los primeros que provocan precisamente eso, por innumerables motivos, ¿eh? Desde desalentar la marcha hasta colocarse en una situación en donde lo que se trata es de provocar para crear una imagen totalmente adversa de la que es la manifestación y de quienes encabezan la marcha. Así que, bueno, esto es lo que pasó en este pasado fin de semana. Hoy viene la marcha y lo que hay en la marcha, ahí estaremos consignándolo. Por lo pronto, libres, como debían ser los 11 detenidos el 20 de noviembre. Bueno, pásenla bien. Aquí andamos, Javier Sorosano, punto com.